Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Orlando Parra, cantante y músico, y de una vez vamos a comenzar este análisis y reacción a José José en su canción 2. Wow, aquí está comenzando una voz suave, delicada, en su registro grave, grave y registro medio. Vamos a buscar por aquí. Sufrimos los dos, y logramos vencer. Pero lo hace con mucha delicadeza. Sufrimos los dos, y logramos vencer. Y termina aquí en una nota así 2. Interesante. Las fuerzas de la adversidad. Las fuerzas de la adversidad. Aquí está haciendo un do tres. Fíjense que él está cantando suave, como poniéndole anestesia a la canción apenas comenzando. Y juntos logramos al fin el tener. Y juntos logramos al fin el tener. Él está interpretando, está amatizando, está cambiando de volumen, está dando vida a la letra apenas comenzando. Y con vibrato y todo. Tener. la dicha, la dicha, la dicha. Dicha, 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 dicha. Dichas que hace un dos, cuatro. Dichas que alcanzan. Un amor de edad. Dios, y tú, y tú, y tú. Y alcanza un D4, fíjese que ya está entrando en el registro agudo y con una nota larga Y cambia de ritmo la canción Hace un D3 aquí Un amor de verdad Un amor, que imposta, ve Un amor de verdad Ve ahí que ahí está soltando el aire de una manera educada hacia el paladar duro directamente, hacia la máscara El corazón Ahí está interpretando, ve Excelente Dos, somos dos Dos, somos dos Ve ahí está, le quita volumen para seguir interpretando Solo dos, a luchar Solo dos, a luchar Interesante, pues que él está, él está cantando pero como si estuviese hablando también Por llegar Por llegar Por llegar Pues aquí vuelve al D4 Hasta el fuego De la pasión De la pasión De la pasión Ve, él está cambiando volumen, está interpretando Es parte de la interpretación Matizando Un gran intérprete Definitivamente José José Es único Tú Como yo Tú Como yo Incluso él se retrasa en el ritmo allí Es una forma de interpretar Ir detrás de los músicos para cantar Tú Como yo Como tú Yo también Como tú Yo también Ve, está disfrutando la canción Claro, viviendo la letra también ¿No? Siempre juntos los dos Ajá Siempre juntos Aquí hace un F4 Siempre juntos 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 Y termina en un D sostenido 4 En un Mismo ideal En un Mismo ideal Mismo ideal Aquí está haciendo un F sostenido 4 Mismo ideal Mismo ideal Termina en E4 Ve, está impostando Pura técnica Este De Canto moderno Pues Pura máscara Resonadores Delanteros Resonadores delanteros de la cabeza Aquí está haciendo un G4 Vivir De soñar De soñar Y Y vuelve al G4 De sufrir De gozar De sufrir De gozar De sentir nuestro amor De sentir nuestro amor Ve Y triunfar Y triunfar Y triunfar Y triunfar El C cuelga en esa nota Y triunfar Y triunfar Y triunfar Y triunfar Sin vibrato Cuelga la nota Y triunfar Cuelga la nota impostando bien De vivir Sol 4, Do 4 ¿Ves? Como no se guarda nada, no se goza en el sonido Imposta inmediatamente en el Sol 4 Golpea la nota De vivir De soñar Vuelve a Sol 4 De soñar De sufrir, de gozar Ok De sufrir, de gozar Ahí con la letra José José se está gozando la canción realmente Pero está disfrutando mucho De sentir nuestro amor De sentir nuestro amor Que está haciendo un Re 4 ¿Ven? Pura impostación Él está en la zona aguda y sobreaguda Ya desde hace un ratito Y triunfa Y triunfa Y triunfa Y triunfa Y triunfa Está haciendo un Re 4 Tenido cuatro bastante largo Y triunfa Lo está haciendo sin vibrato Y el termina con vibrato ¿Ves? Él dice Triunfa Y sigue Cambia la potencia y se vuelve hacia la melodía suave Tú Tú Como yo ¿Ves? Cambia completamente la atmósfera Tú Como tú Yo también Como tú Yo también ¿Ves? Quita volumen Está interpretando Porque él está regresando a la tercera octava Siempre Juntos Los dos Siempre Juntos Vuelve al Fa sostenido 4 Vuelve a la zona sobreaguda Siempre Juntos Los dos En un mismo ideal En un mismo Mi 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 Aquí toca el Sol sostenido 4 Mismo ideal Fa sostenido 4 De vivir De vivir De soñar De soñar Vuelve al Sol sostenido 4 De soñar Vuelve al Sol sostenido 4 A Sol 4 De sufrir De gozar De sentir Nuestro amor De sentir Nuestro amor Puro aire Puro impostación A él no se le escapa nada de aire Está utilizando por completo El aire para generar sonido En el paladar duro Que es la principal fuente El principal resonador De la cabeza Para poder generar Potencia De triunfar De triunfar De triunfar De triunfar De triunfar Está haciendo aquí un do sostenido 4 Pero fíjense que lo hace Ese triunfar lo hace Con la técnica del bostezo De triunfar De triunfar ¿Ves? Solo el sostenido 4 De vivir De vivir Fíjense como hace el sol sostenido 4 Con toda libertad El aire sin miedo Lo suelta por completo Y lo hace descansar en el resonador De El resonador Paladar duro Y el sonador nasal De vivir Y de soñar De 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 soñar Aquí vuelve A su sostenido 4 De Sufrir De 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 Sufrir De Gozar Aquí está Pues está Disfrutando Disfrutando Definitivamente Disfrutando La canción En esa zona aguda Y sobreaguda De Sentir Nuestro Amor De Sentir Nuestro Amor Si Res Sostenido 4 Nuestro Amor ¿Ves? Como no se le escapa nada No se le escapa el aire Puro Pura resonancia En la cabeza Por supuesto Y Triunfar Y Triunfar Aquí está Haciendo Esa nota Mi 4 Como 10 segundos Más o menos Si tomé el tiempo Triunfar Y termina la canción Tranquilamente Definitivamente José José tenía Una voz espectacular Una técnica Buenísima Para impostar la voz En esa zona Aguda y sobreaguda Fue una de las cosas Que lo hizo famoso Conjuntamente Pues Obviamente Con la canción El triste Pero esta canción Dos No tiene nada Que envidiarle al triste Pienso incluso Que es más difícil De cantarla Que el triste Porque él permanece Más tiempo En la zona aguda Y sobreaguda Entonces Bueno Espectacular Bueno Aquí Ya terminó la canción José José El rango de nota Que utiliza Para cantar Esta canción Dos Es desde El Si dos Que es este Hasta el sol Sostenido Cuatro Que es este La voz Pues obviamente De barítono Barítono Ligero Pues tiene una Potencia En esa zona Sobreaguda Y permanece allí Puede permanecer En esa zona Allí Entre el dos Cuatro Y el Y el solo Sol sostenido Cuatro Si te gustó Este video Suscríbete al canal Dale like Haz un comentario El que tú quieras Estaré atento Para leerlos todos Y compártelo Con tus amigos En las redes Sociales Y mi mensaje De hoy es Aprueba A las personas Buenas Tolera A las personas Malas Y Amalos A todos Hasta el próximo Video Adiós